Largaron el premio Grigori, primer turno, asume el comando por el lado interior de la pista el 1, baila Juliana con ventaja sobre el 4, Cristala por el lado exterior de la pista lo hace el 6, Gibbonsen, cuarto lugar para el 9, la pirucha que precede por cuerpo y medio el 11, Serpiente Negra descontado los primeros metros de la prueba, en la vanguardia el 1, baila Juliana con 5 cuerpos de ventaja sobre el 4, Cristala, la tercera colocación abierta el 9, la pirucha por dentro corre el 6, Gibbonsen, 23 segundos, 58 centésimos, los 400 iniciales, en la punta el número 1, baila Juliana con 3 cuerpos de ventaja sobre el 4, Cristala por el lado exterior de la pista, el 9, la pirucha por dentro del 6, Gibbonsen, recta final, 400 metros para el disco, en la punta el número 1, baila Juliana, mantiene ventaja de 2 cuerpos y medio sobre el 4, Cristala que descuenta terreno y va en busca de la puntera, en larga carga por el centro de la pista, el número 10, Interwoman, enfrentan los últimos 200 metros con el 1, baila Juliana, rigor de látigo, pequeña la ventaja sobre el 4, Cristala sigue descontando a media cancha el 10, Interwoman, 50 metros para el disco, el 1, baila Juliana abierta el 4, Cristala, pocos metros se impone el número 1, baila Juliana, medio pescuezo de ventaja sobre el 4, Cristala, tercera al 10, Interwoman y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.